De hecho, la mayoría del público que nos sigue habitualmente seguro que la han visto crecer con nosotros pues su maestro Pepe Rodrigo la incorporó siendo casi casi una niña a nuestra agrupación. Ella ha crecido con nosotros y su forma de cantar que emociona a todo aquel que la escucha hace que el público disfrute con ella. Les dejamos con la carcelera la voz de Alicia Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!